Mira las características de algunos cristianos raros, pecan y no se arrepienten Pueden estar hablando para la gente y de ahí siguen Te amo Señor, como si tal cosa, y acaban de hablar pete para no se quien Las señales que usted se de cuenta y diga ¿Por qué dije? ¿Por qué hice esto? No está bien, perdóname Señor Dos, minimizan el pecado Ay no da para tanto, ay que sos exagerada ¿Pero acaso no escuchó que cuando usted vino a Cristo, usted murió con Cristo? ¿Acaso no dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo? Es que a la gente le gusta el cristianismo contaminado Ay apóstol, no exagere que tiene unos traguitos ahí Y escucharse unas canciones de Vicente Fernández o de Luis Miguel Para recordar tus amantes, o que tú crees que vas a recordar escuchando a Vicente Fernández Esta carne te coquetea, esta carne te va a hablar suave No te dejes atraer, ni te dejes seducir por tu carne Por tus viejos círculos sociales, por el mundo Porque ellos no tienen a Cristo Ellos en primer lugar nunca murieron a su vieja vida viciada Nunca hicieron un pacto con Cristo ¡Tú lo has hecho! ¿Y sabes qué? Están viendo hasta cuándo dura tu cristianismo Yo era tan loco y exagerado para lo malo en el mundo Que mis amigos decían Vamos a ver hasta cuándo te dura No va a aguantar un año Después de que pase un año dijeron No va a aguantar cinco Y después de que pasaron los cinco Parece que ha cambiado Ya voy por veintiocho Y algunos creen que no ha cambiado ¿Qué me interesa? ¿Sabes de quién debes escuchar una crítica? De alguien que hayas logrado más que tú en Cristo Jesús Pero nunca escuches críticas de alguien que no logró nada en Cristo Jesús